KIN 56, 4 KIN, en el calendario sagrado maya que estamos siguiendo para fortalecer nuestra determinación de cambiar, de transformarnos. Esta es una compañía sabia que te guía en tu proceso de crecimiento personal. Haz tus meditaciones diariamente y comparte este video a través de todas tus redes sociales para que impregnemos al mundo de una nueva mentalidad, más sana, limpia, hermosa y bella. Hoy tenemos un día 4 KIN. 4 es todo lo que se manifiesta, se concretiza, toma forma. Y KIP es el glifo que nos habla de la vela, aquello que se va a iluminar, aquello que tiene el propósito de irradiar su máximo potencial a través de un constante crecimiento personal. Por eso también lo llamamos el guerrero de la luz. Es un glifo de color amarillo asociado al elemento tierra. Para que aquí, ahora, es donde tenemos que generar los cambios que requerimos para ir en este crescentum evolutivo y poder vivir nuestra propia transformación personal para el máximo bien. Primero de nosotros mismos y después para contribuir a generar una nueva humanidad, más radiante, dorada, brillante, en plena armonía consigo mismo y en armonía con todo el mundo que le rodea. Hoy, 4 KIP es un día perfecto para tomar la sabia decisión de ejercer acciones verdaderamente concretas, decididas, para que te ayuden a mejorar y transformarte en este acompañamiento que estás teniendo de una evolución personal. Por ejemplo, vamos a elegir una alimentación verdaderamente nutritiva basada en semillas poderosas y sagradas, en alimentos sabios, en alimentos que verdaderamente nutran tu cuerpo. Porque todo proceso evolutivo comienza contigo mismo. Hay que buscar los alimentos libres de toxinas, libres de químicos, libres de adulteramientos genéticos. Porque todos esos alimentos tóxicos no pueden contribuir con la elevación vibracional. Muy por el contrario, han sido creados por una conciencia controladora de la humanidad para que tú nunca te conectes contigo mismo. Permanezcas con esos alimentos adulterados enajenados de tu propia energía creativa. Entonces, la sabia decisión, 4 KIP, elijo los alimentos que contribuyan con la elevación, el despertar de mi conciencia, con el retorno a mis auténticas capacidades. Es un día para que cambies, ok, de patrones, pero a través de formas tangibles. Hoy es un buen día para decir, voy a hacer ejercicios todos los días. Voy a moverme, aunque sea media hora. No queremos que seas un gimnasta olímpico, no. Pero me voy a comprometer a salir, a caminar o a hacer ejercicio media hora, una hora, ya está, suficiente, o tres veces por semana. Pero me comprometo conmigo en hacer actos reales, actos tangibles. No solamente digas, es que yo quiero mejorar mi salud. No, hoy, 4 KIP, pregúntate, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi salud? Este es el 4 KIP. También, en este mejoramiento integral, tenemos que cuidar nuestras emociones. Vamos a comprometernos a hacer terapias de liberación emocional, que nosotros también tenemos en el canal de YouTube de HowSpirit, un método, una forma para hacer terapias intermitentes que nos ayudan a liberar esas emociones tóxicas negativas. Pero hay que hacer terapias, hay que comprometernos. Hay múltiples terapias. En este momento hay muchísimas. Haz una, haz dos, haz varias. Y a veces me preguntan, ¿cuántas terapias tengo que hacer para estar bien? Y mi respuesta es, todas. Todas. Siempre que puedas. Nunca te canses de entrar en procesos sanadores, de todas las formas, líneas que se te puedan ocurrir. Si hay un proceso sanador, apúntate. Porque eso es un compromiso contigo mismo, de una evolución constante. Entonces, tenemos tantas creencias que liberar, tantas emociones tóxicas, y no solamente tuyas. Tenemos todo lo transgeneracional, las memorias del alma, las memorias que te han desconectado con el espíritu. Tenemos tantas y tantas negatividades que no vemos. No vemos si no las trabajas. Así que hoy, cuatro equip, comprometete. Ser un ser consciente en tu evolución es estar comprometido en tus procesos terapéuticos. Nosotros, en la tradición maya solar, tenemos círculos terapéuticos evolutivos. Todos los miércoles a las 7 de la noche, vía Zoom. Por ejemplo, inscríbete, haz tus procesos. Eso es cuatro equip. No solamente el anhelo de si quisiera transformarme, si me gustaría mejorarme. No. ¿Qué estoy haciendo? Cuatro. ¿Cómo lo estoy realizando, manifestando? ¿Qué hechos concretos estoy trayendo? Ahora, otra forma más. ¿Nutrición? Perfecto. Vamos a hacerlo. ¿Terapias de sanación emocional? ¿Memorias de dolor y sufrimiento? ¿Programas limitantes? Sí, perfecto. Y otra acción más. Siempre incorpora una meditación. Haz decretos, cantos sagrados, honra los sagrados elementos, algo místico, algo de conexión, de corazón a corazón, con la energía sublime. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos siendo bombardeados, constantemente, con pensamientos negativos, destructivos. Prendes un poco los noticieros y es horrible, una avalancha de negatividad. Tú solo no puedes. Tienes que ser constante, disciplinado, en las prácticas espirituales que tú hayas elegido, cualquiera que sea. Ninguna práctica espiritual es mala. Lo que estamos mal somos nosotros, los practicantes, que no asumimos la disciplina constante de practicar nuestros métodos de sublimación. Meditación, canto, danza, hay una variedad infinita. Para mí, todo está bien. Siempre y cuando lo hagas desde el corazón, con constancia, con disciplina, te entregas a tus prácticas espirituales. Eso es un 4-Kip. ¿Qué estoy haciendo para mejorar? Nutrición, ejercicios, sanaciones, prácticas espirituales. ¿Qué estoy haciendo? Me comprometo en acciones reales para mi mejoramiento integral. Me comprometo en acciones reales para mi mejoramiento personal. Me comprometo en acciones reales para mi mejoramiento personal. Decido por mi desarrollo integral a través de las diferentes acciones que tomo en la vida. Decido por mi desarrollo personal a través de las diferentes acciones que tomo en la vida. Decido por mi desarrollo personal a través de las acciones decididas que tomo en la vida. Decido por mi desarrollo personal me sublimo a través de todo lo que practico. Me sublimo a través de todo lo que practico. Me sublimo a través de todo lo que practico. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Jum Juna Tkú 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 Juna Tkú Juna Tkú Juna Tkú